por aquí por casita, entonces sacó todo, buscando no sé qué cosa, que yo le traje, como que ella me mandó traer a ella y no sé que ya tuve, te cuento more que el pilón me salió a 15 dólares, pero encontré que yo quería ver, yo lo quería así pero encontré el ajigutoso, en mi país aplicado mi cara, cocinamos con ajigutoso y encontré la naranja, por fin, estas son muy buenas para lavar las carnes yo comencé a grabar tan tarde, no te tengo el video modelando, pero voy a ver lo que hay en esta ocasión te voy a pedir que me excuses, porque como siempre tengo este videíto y a ustedes les gusta porque me lo dejan en los comentarios a este pan para hacerle para los niños bueno, lo que vamos a hacer es sazonar esta carne chica, para ver si lo dejamos en que sea 10 minutos que coger sazón, déjenme organizar todo, así que vamos a ponerme en el delantal, porque si no beben se nos ensucia este traje y ahí no, la carne no hay que picarla, ya está bien en trocitos yo creo que va a ser poquita pero vamos a ver lo que hacer, ahorita llamar a mi esposo, a ver si viene temprano tengo que llamar a la gente del cable para ponerle el canal de los deportes eso porque están dando esa vaina y ese canal no lo tiene ya vamos a agarrar nuestra panada esta adria vamos a hacerle la comida también a Milo porque no tiene cena Don Milo pero lo que yo hago es, miren chica, las naranjas agrias son parecidas a las naranjas pero no son naranjas son naranjas agrias creo que voy a hacer que la voy a hablar un poco así, para que se le salga todo el guto vamos a coger una para lavarla y la otra para echársela a la carne, porque también es bueno echársela a la carne, le da buen gusto acá tenemos la carnita ven que rico ven como sale el gusto, ven en ese supermercado se encuentran muchos productos le salió caro el baño pero eso se compra y sobra muchísimo y ahí tú haces tu mofongo también qué mejor de ahí ven nenas excelente ahora la lavamos también la carne se puede lavar con café y su pan con el pollo para sacarle marisco y ahora voy a empezar a hacer más recetas dominicanas, nenas dominicana, dominicana te voy a contar que en el día de ayer yo hice un pollito ah, el pollito que yo hice del blog que no le mostré más que al final yo hice ese pollito que no me gusta el pollo así ay, que a él le encanta la comida dominicana pero la comida dominicana es más trabajosa yo la voy a hacer ahora porque al menos para ustedes y para mi canal de YouTube pero así nada más voy a hacer un arrocito con maíz lo voy a estar acompañando con arrocito con maíz ahí sí, chica, la naranja agrega lavará la carne bien prueban a hacerlo para que tú veas esto lo agarré para poner mi celular que yo tengo un espacio ahí y para poner los celulares así que se le va la carne en los cámaras y aquí rapidito acompáñame en el sacenario carnita ya bien lavada vamos a amajar el ajo en nuestro peoncito bello claro baby claro claro cuando yo vaya a Santo Domingo me voy a traer un día de abuelo cuando vaya allá a Santo Domingo vamos a echarle el ajo ají gustoso cuando ustedes lo compren nenas tienen que buscar lo que diga sweet ve que ahí dice sweet esto significa dulce en inglés porque si tú lo cogías así al azar esto hay uno de estos more que pican muchísimo entre el año de la comida así que cuando tú lo vayas a buscar asegúrate que diga sweet dulce porque si no te lo vas a coger picante no te quiero ni contar pues vamos a amajar el ajo con nuestro ají gustoso cuánto le vamos a echar yo lo voy a lavar lo voy a probar porque hay algunos que te dicen que son dulces y también te salen porque los hijos míos no comen comida con picante nenas así que yo lo que voy a hacer que lo voy a lavar y lo voy a probar no pica si es así nena porque a veces salimos que le ponemos vamos a pelar ajo así que cocina en la dominicana bellas no de otra manera una dominicana dominicana de pura cepa así que te cocina tú vas a ver por eso es que el hombre dominicano oye lo que te voy a decir el hombre dominicano come bien porque la mujer le atiende mira la mujer dominicana te voy a decir como es como yo me crié viendo a mi mamá haciendo eso el marido se le pone su comida y no se le pone la comida como que así como yo le sirvo por ejemplo aquí a mi esposo que yo le pongo el arroz la bichona y la carne todo junto no more en santo domingo no es así en santo domingo todo va dividido el arroz la carne y la habichuela todo va separado un día te voy a hacer un video para que tú veas o sea yo te estoy diciendo para que tú lo veas todo va separado incluso las ensaladas todo separado en mi país se cocinan tres comidas desayuno comida y cena para el desayuno se puede hacer un chocolate con pan se puede hacer una harina se puede hacer un arroz con leche para desayuno y tal entonces para la comida que es lo que la mayoría de veces yo te hago aquí en los blogs en donde se hace esta comida carne habichuela y arroz ¿verdad? al marido se le reciben esas tres comidas chicas como en ocasiones el hombre trabaja a veces porque la mayoría de veces el hombre va a su casa a comer el hombre tiene su trabajo y va a su casa a comer baby tiene que tener la mujer su comida a la doce aquí a esto tú le pones el ajo la sal y el ajo sal el ají gustoso lo majas hasta que todo esto quede desbaratadito así miren todo lo que yo me salto cuando yo cocino todo esto paso yo me lo salto cuando yo cocino así que se cocina la dominicana la dominicana así como yo le cocino un día te voy a hacer un blog todo un día cocinando eso sí que se lo va a hacer como de una hora para hacértelo desde la mañana hasta la tarde para que tú oigan que sea así un fin de semana que me pongo de aquí para yo darle el otro golpe bueno y de cena al hombre se le da lo que viene siendo víveres plátanos yaotías ñame guineo papa todo eso se le da de cena se le da acompañado de salami huevo bacalao bacalao en Santo Domingo de cena que se hacía también se hace de comida pero usualmente de cena se hace el salami chuleta frita ustedes ven que donde yo le frío a usted de la cebolla eso se le fríe para dárselo acompañado con el plátano al marido o de cena mi amor el hombre dominicano es muy bien atendido por su mujer dominicana miren ahí ya está diluido se lo vamos a echar a nuestra carne no sé no sé si tú estás viendo ahí creo que sí déjame para que tú veas mejor para que tú veas mejor lo que yo te enciendo porque el punto que tú veas si tú no ves estamos en lo mismo el punto es que tú lo veas con tu propio sobra ok entonces agarramos con el mismo pilón le pasamos por la carne para que se le quite todo el gusto entonces no se preocupen que el pilón se tiene que fregar todos los días como tú fregar tu trata tú tienes que fregar tu pilón acá le vamos a la naranja agria en el pilón que dejamos esto va a bajar todo lo que tenga nuestro pilón y un cuchuplo miren ahí te lo van moviendo están chequeando como es ahí ya tiene lo primero que es el ajo con el ají butoso ahora tú le tienes que poner el orégano orégano pero no es cualquier orégano es este orégano este orégano así que es un orégano seco entonces tú te lo pones y te lo pones en la mano para llevar adaptarlo esto no importa porque tú tú estés en la cocina tú tienes tu mano limpia bueno hay mujeres hay dominicanos hay dominicanos que han votado mujeres porque no lo atienden bien en la el dominicano es muy exigente con su comida muy exigente nena con su comida muy exigente ahí te lo regalo ahora le ponemos la pimienta yo le voy a poner comino pero en Santo Domingo no se utilizaba comino en Santo Domingo no se utilizaba comino pero yo le voy a poner un chin porque ya yo de costumbre lo ocupo un poquito de comino y ahora le vamos a poner sazón completo yo le voy a poner este que dice que trae todo y lo vamos a meñar acuérdense que sal no le vamos a poner ¿por qué no le vamos a poner sal? porque ya le pusimos sal al ajo baby aprende more como hace para semilla miren ese primer paso de la carne ahora yo voy a buscar la cebolla el ají todo eso mientras tanto yo voy a poner mi carnita por acá para que vaya cogiendo gusto a lo que yo busco cebolla roja o blanca no importa los dominicanos usan más roja ají verde aquí tenemos verdura y cilantro ancho y tenemos esta cebollita que eso no lo usa los dominicanos pero yo lo voy a poner el cilantro ancho no se le echa al pollo solamente se le echa las carnes porque el pollo le da un mal sabor al pollo y tú agarras mi amor aquí tengo yo mi pollito tapadito y le vas a picar esto a tu carne lo vas a poner ahí picadito mi esposo le gusta la comida de mi mamá porque en mi casa todavía cocinan así incluso en mi casa no se come con el pollo del supermercado se come el pollo del vivero porque es lo más parecido al pollo dominicano aquí aquí ¿qué gusto? no a la muchachora me encanta ellas se comen de todo y la casura les da muy simple me encanta ¿verdad? mira que fruta es una de las jajas de la barra carne ok ya ok ya me vas a mover todas las mujeres se van en la mañanita a comprar su carne la sazonan y la guardan ahí al buen mínimo una hora luego ya que comienzan a hacer su comida usualmente en la República Dominicana se come a las 12 de mediodía y ya hacen las cosas así que vaya poniendo su sazon nosotros la vamos a hacer ya porque que mi amor no está temprano qué te parece hay mujeres que no son dominicanas pero que viven con dominicanos ella le hace su comidita aprenden a cocinar por eso hay que el hombre dominicano chicas le da su dinero para el salón a su mujer porque la mujer lo atiende bien entonces eso sí que los fines de semana el hombre dominicano manda a su mujer al salón a arreglarse hacerse sus uñas a su cuidado personal el hombre dominicano sabe que ese dinero no puede faltar no hay una dominicana dejarla con el caco sucio un fin de semana eso no se usa baby ella ya está preparada el aceite de tu preferencia tiene que estar asegurándose de que su caldero esté lo suficientemente caliente para que se queme su azúcar no vamos a utilizar mucho porque realmente ni siquiera que mucha carne y no es que tú le vas a tu marido mañana van a lo mismo de hoy no nada de eso eso le van variando otra cosa que el hombre hace es que deja su dinero de su comida yo le puse como más o menos así de azúcar el hombre como se va cuando el hombre se va a trabajar en la mañana le deja su dinero de la comida a la esposa usualmente también eso hace misma piso pasé a eso le dejaba el dinero de la comida y ya hay y mamá y ve como se haya en pública dominicana no es como aquí o no sé si la gente ya lo tenga haciendo de la misma manera pero allá se compra la carne todos los días y ellos tienen puestecitos donde venden el pollo que puede comprar una libra dos libras ellos te la pican y así no es como aquí que tú te bueno si hay carne así también pero no sé cómo será porque las cosas como han cambiado tanto vez pero si así era ya se iban a comprar el pollo dame dos libras tres libras de pollo ahí te lo dan picado en una fundita bajar y simoninas bacanito mira como tú puedes ver como la azúcar va cambiándose de color ahorita va a comenzar a hacer un bolita entonces nosotros vamos a poner lo que viene siendo la carne sin todavía la verdura que le pusimos no se le va a poner en el camino y ahora llega poniendo la carne en el cucharón yo la voy a pagar para que no se me queme entonces tú vas poniendo tu canita ahí mira vas a ir echando esto va a subir para arriba como lo comentario que tú crees que es mucho trabajo o como lo que yo pienso que es mucho trabajo hay que la comida sabe muchísimo mejor eso sí que cuesta pero la comida sabe bueno mira mi marido en la comida de mi mamá cuando 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 va a pagar pan de mamá mi padrón no come nada mi amor yo voy a poner la suegra y allá hace nada su comida dominicana es una comida deliciosa la comida de mi país pero no creo que estoy aquí fácil ya miren cómo está nuestra carnita qué colorcito más lindo cogió puedes apreciar ahí ahora que hacemos vamos a ponerle todo lo que le echamos de esto se lo vamos a echar ahora voy a tener un poquito de agua para ponerlo un rato con bastante agua para que se cocine voy a hacer un roncito con maíz bueno bien gracias aquí le voy a traducir a la profesora de su niña que es le puse un poquito de salsa en santo domingo se cocina con salsa aquí fíjate que ya vamos a cocinar con salsa con el arroz ah 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 déjame enseñarte cómo está nuestra carnita miren eso para allá nenas ay mija qué cosa que está rica así es que le gusta la carne ñaño así es que le gusta a mi hijo mío la comida pero yo no sé por qué le digo Ecuador se comía su carne blanca sancocha y ahora aquí mi amor no quiere que le den carne sancocha querida el hombre se empuja dice que no le gustaba que ayer el pollo dijo que no le gustaba el pollo y que así de colorido me dijo usted puede creer de su mujer se crió en Ecuador comiéndose su comida blanca y ahora no la quiere comer el hombre santo no nina vamos a partir el aguacate baby aguacate que salió carlos porque está dañado cuatro dólares por ese aguacate nena ah no no está dañado está bonito bueno chicas vamos a servir la comida para probarla tú y yo aquí el tóxico no ha llegado el tóxico no ha llegado bueno aquí tenemos el arrocito con maíz yo le voy a hacer frijoles a esta gente porque a ellos les gusta comerse eso con con habichuela lo más raro habichuela con maíz pero bueno hay que complacer a esta gente ok chicas iba a ser una ensaladita ya no voy a hacer nada porque cada vez se pone más tarde ya yo quiero irme a editar el glo de mañana ay chicas miren que belleza espérate aquí le voy a poner el aguacate ya te voy a mostrar bueno nena miren ese plato miren ese plato delictoso mira cómo quedó esa carnita guisadita lo rica que está con ese arrocito con gandules o guandules acá le pusimos el aguacate como ore y esto está pero demasiado delicioso bellas de más gracias al eterno por permitirnos cocinar nenas y tener el placer de poder comer gracias papá dios eso está rico si hubiera sido para un para el marido dominicano malo malo no quiere saber de que le cierren esa puerta si hubiera sido para un marido dominicano todo esto se le pone aparte el arroz aparte la carne aparte y su ensalada en santo domingo todos los días chicas se come ensalada todos los días allá no se come sin ensalada esa ensalada verde no puede faltar está agotada pero vamos a probar esto tú y yo aquí como siempre mmmmm wow yo te digo chicas es mucho trabajo pero vale la pena o sea la recompensa es buena mmm yo no como mucho cerdo porque el cerdo no me sienta muy bien pero lo como de vez en cuando pero me encanta la carne de cerdo mmm 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 y ese cuerito es que me me pica los ojos me dice merced dale un disco a ese a ese cuerito merced para que tú veas a mi me gusta comer chicas mmm 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 hay en calidad gracias a todas las nenas que me comentan que hacen la receta chicas muchísimas gracias mmm lo único que te digo es que si la primera no te sale sigo intentando que esto es práctica amores mmm y siempre disculpame siempre a tu comida dale tu toque de tu país siempre ya sea con con una hierbita que se yo pero dale ese toque de tu patria mmm 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 esto está bueno todo el mario mío encantado y lo bueno es el arroz conmai quedó muy bueno no 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 bueno mis nenas miren déjenme acordarte que todavía nos quedan algunos productitos acá por si tú no ordenado el tuyo acá tenemos eh los jabones nenas miren aquí tenemos lo gotero gotero y tenemos el aceitito ven todavía nos queda nos queda el té jaboncito que es para tu mantener vaginal diariamente con este jabón excelente y este jaboncito el azulito esto es una maravilla nena porque este jabón te va a ayudar para que a la hora del acto con tu esposo con tu esposo íntimo tú le des más placer a tu esposo porque tu partecita se pone más estrecha entonces tenemos estos que básicamente estos son para el blanca miento de tus a entre piernas son excelentes son excelentes mis preciosas todavía nos quedan productos nenas aprovechen si tú todavía te quieres hacer de tu producto no te quedes sin ellos nena porque son productos 100% naturales y son productos muy buenos que realmente si tú tienes problemas con tu cabello que se te está cayendo que lo tienes reseco maltratado moren eso va a ser hasta ahí con estos productos ustedes han visto porque yo le he mostrado a ustedes cómo me queda el pelo con estos productos maravillosos así que te invito que si tú no lo has probado si no lo has ordenado te ordenes el tuyo ya yo te voy a dejar en la tienda de margin en la cajita de información por si tú no lo quieres comprar conmigo lo puedes comprar también directamente con ella conmigo te van a salir un poquito más económico pero como a ti se te haga más fácil mi bebé también quería decirte mis hermosas ustedes saben que nosotros tenemos un proyecto nena estos videitos son con un proyecto de que de comprarnos una casa el cual tú puedes formar parte claro si tú así lo quieres con una donación de lo que tú quieras donarnos por allá en mi cuentecita de go for me que siempre bella te lo dejo aquí debajo en la cajita de información para que tú me apoyes y vayas y de esta donación para toda la gente linda que ya pasaron por mi cuentecita y me dieron su apoyo quiero darte las gracias nunca me cansaré de darte las gracias por apoyarme te mando besos y abrazos recibelo de mi parte bueno nenas yo voy a despedir este vídeo aquí ya espero te haya gustado si es así me dejes un me gusta si tú eres nueva aquí en la familia amores suscríbete nosotros tenemos vídeo casi mente todos los días vídeo donde hacemos de todo y para todos y si quieres algún vídeo en especial no dudes en ponerlo en los comentarios y aquí se te complace mi preciosa y te hace el vídeo de lo que tú te gustaría ver aquí en el canal porque este canal es para todas para ti para mí sígueme en este amor yo estoy como mercy rd blog y ahí hacemos también videítos like casi mente todos los días si tú tienes alguna pregunta quiere contactarte conmigo ya sea para los productos o para compartir una palabra conmigo sígueme en instagram baby también por ahí tenemos un grupo de whatsapp donde ahí la bella compartimos hablamos muy lindo el grupo realmente entonces nena yo te voy a dejar hasta aquí no sin antes agradecerte el gran apoyo que le das al canal agradecerte que hayas visto todo el vídeo si tú fuiste una de las lindas que vio el vídeo por completo mira amor y te voy a dar ese beso nena yo tengo lista de producción en mi canal pueden hacerme el favor también de dejar que esos vídeos corran para que para que youtube pague más baby para que youtube te pone la lista de reproducción hay que se vayan viendo esos vídeos si tú quieres claro y tú puedes porque lo que tú no puedes amor tú sabes que la ley del obligado no ha llegado baby ese es el lema de aquí de este canal la ley del obligado no ha llegado yo si necesito algo de ti claro que si me siento en confianza de pedírtelo pero no es obligado baby si tú quieres mi amor no se me quiten el sueño no se me pongan bravita ni nada no 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 es si ustedes así lo quieren mis hermosas entonces ya sin más preámbro yo te voy a dejar mi amor gracias por todo te quiero mucho chao chau